¡Eso! 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 Así, así ¡Eso! Hace tiempo sé que tú quieres amarte y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres amarte y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver Para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver Para ver, para ver, para ver, si tú me quieres Para ver, para ver, si tú me amas Para ver, para ver, si tú me quieres Para ver, para ver, si tú me amas ¡Ay! ¡Un sabor ecuatoriano! ¡El ritmo de gota! ¡Ay! ¡Es solo! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El tamaño cambia de colores, no sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores, no sé según la ocasión Así cambiará mi destino, mi amor, cuando regrese Así cambiará mi destino, mi amor, cuando regrese Solcido Eso, así, que vando la cinturita El requinto manovita El señor ¡Venga, chava! ¡Fuego! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Saborcito! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser que no sea el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser que no sea el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor A la risa, 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 cuando te perdí, mi amor